¡Hola chicos! Bienvenidos a Platos Fáciles con Tamara. En el vídeo de hoy os traigo una receta sencilla, sabrosa y perfecta para cualquier ocasión. Es un solomillo de cerdo al ajillo lleno de sabor, tierno y con una salsita espectacular. Primero cogemos nuestro solomillo de cerdo y sobre una tabla lo cortamos en rodajas de aproximadamente un centímetro y medio de grosor. Este grosor es perfecto para que la carne se dore por fuera, quede jugosa por dentro y se cocine de manera uniforme. A continuación colocamos los medallones de solomillo sobre la tabla y les añadimos sal por ambos lados. Ahora aplastamos los dientes de ajo con la hoja del cuchillo. Yo no pelo los ajos, ya que esto le da un toque rústico al plato y además hace que el ajo se cocine de manera más suave. Pero si preferís también podéis quitarles la piel, eso depende de vuestro gusto. Una vez listos, calentamos dos cucharadas de aceite de oliva en una sartén a fuego medio-alto. Cuando el aceite esté bien caliente, colocamos los medallones de solomillo en la sartén. Los cocinamos por ambos lados hasta que estén dorados. Si os salta mucho el aceite, podéis tapar la sartén para evitar las salpicaduras. Cuando los medallones estén listos, los retiramos y los reservamos en una bandeja. Ahora bajamos un poco el fuego y sin limpiar la sartén echamos dos cucharadas de aceite y añadimos los ajos. Los cocinamos durante unos 8 minutos, removiendo de vez en cuando hasta que estén bien dorados y hayan soltado todo su sabor en el aceite. Cuando los ajos estén listos, devolvemos los medallones de solomillo a la sartén. Ahora condimentamos con una cucharadita de granos de pimienta negra. Añadimos también un toque de tomillo que combina de maravilla con el cerdo. A continuación desmenuzamos media pastilla de caldo de carne y la espolvoreamos sobre los filetes. Esto le dará un extra de sabor a la salsa. Luego vertemos 100 ml de cerveza. Removemos bien para que los filetes se impregnen con la cerveza y los condimentos. Subimos el fuego a potencia media-alta y dejamos que todo se cocine durante unos 10 minutos o hasta que la salsa haya reducido, moviendo la sartén de vez en cuando para que los sabores se mezclen bien. Cuando la salsa esté reducida, añadimos un poco de perejil picado para darle color y frescura al plato. Y listo, ya tenemos nuestro solomillo de cerdo terminado listo para comer. La carne queda tierna, jugosa y la salsa tiene un sabor increíble. Es un plato rápido y fácil de hacer, perfecto para acompañar con unas patatas fritas o un buen trozo de pan para mojar en la salsa. Tenéis que probarla porque os va a encantar. Si te ha gustado este solomillo al ajillo, déjanos un like, suscríbete y comparte el vídeo con tus familiares y amigos. Nos vemos en la siguiente receta. ¡Hasta la próxima!